¿Cuántas guaguitas hay esta noche? Para ellas todavía que se han quedado Chao linda gente, los quiero mucho, hasta pronto, gracias Y las palmas arriba Marcona Al recorrer tu carita bonita, cierro los ojos, sueño que estés conmigo ¿Quién a ver? Linda guaguita Cuando alumbran las estrellas de noche, y recuerdo tu sonrisa de niño Solo suspiro por ti, mi linda guaguita No sé si me recordarás, o por dónde estarás Solo sé que siempre serás, mi linda guaguita No sé si me recordarás, o por dónde estarás Solo sé que siempre serás, mi linda guaguita A ver conmigo Esa palma, a ver Va a recorrer tu carita bonita, cierro los ojos y sueño que... Linda guaguita Linda guaguita Cuando alumbran las estrellas de noche, y recuerdo tu sonrisa de niño Solo suspiro por ti, mi linda guaguita ¿Qué dice? No sé si me recordarás, o por dónde estarás Solo sé que siempre serás, mi linda guaguita Y la palma, no sé si me recordarás, o por dónde estarás Solo sé que siempre serás, mi linda guaguita A ver dónde aplaude más Arriba, a ver ¡Eso! ¡Qué lindo! A ver quién nos aplaude, quién nos aplaude ¿Quién nos aplaude, quién nos aplaude? A ver quién nos aplaude, quién nos aplaude A ver quién nos aplaude, quién nos aplaude A ver cómo nos aplaude, quién nos aplaude